Y les voy a explicar la solución del problema de las monedas Nada más para recordar Este problema dice que Kyle quiere maximizar la cantidad de monedas que recoge Donde las monedas son un viper Pero cada que avanza pasa algo extraño Cada que avanza todos los unos se vuelven ceros Y todos los ceros se vuelven unos Entonces cada que avanza Se cambia el estado de cada casilla Entonces hay dos observaciones clave Para llegar a la solución de esto La primera observación es que Realmente si nos olvidamos de Kyle Solamente existen dos configuraciones en el mundo Imagínense que estamos en el tiempo cero Kyle avanza Estoy suponiendo que avanza hacia arriba Pero puedo avanzar a cualquier lado A la derecha Kyle avanza y si se dan cuenta este mundo Es justamente el mismo que el de acá Pero invertido Así lo define el problema En el tiempo uno Y supongamos que Kyle vuelva a avanzar ¿Vale? Dense cuenta que este mundo En T2 Coincide exactamente con el mundo en T0 ¿Vale? Y si Kyle volviera a avanzar Llegaría al mismo mundo Que donde estaba en T1 ¿Sí? Entonces Esa es la primera observación Realmente solo existen dos configuraciones en el mundo ¿Vale? La de tiempo par Y la de tiempo impar ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a Estoy en 0 Y en tiempo 1 va a cambiar a este ¿No? En tiempo 2 va a regresar a esta En tiempo 3 va a volver a cambiar En tiempo 4 va a volver a regresar Entonces Todos los de tiempo par Van a quedar del lado izquierdo Y todos los de tiempo impar Van a quedar del lado derecho Y va a ser el mismo mundo ¿Ok? Esta es una observación crucial ¿Vale? Ahora ¿De qué nos sirve eso? Me preguntarán Entonces Supongamos que Este Que queremos Recoger este zumbador ¿No? ¿Ok? Entonces De alguna manera Queremos recoger esta moneda ¿Lo vamos a lograr? ¿Sí o no? Veamos ¿Qué pasa si yo Agarro este camino de acá? ¿Vale? Si yo agarro este camino de acá Llego en tiempo 9 ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que en tiempo 9 Como recordarán Tiempo 9 es impar Está del lado derecho Lo que quiere decir Que el mundo que le corresponde Es el inverso de este ¿No? Es el El tiempo impar Es el inverso del original Entonces Si yo llego en tiempo 9 Este 1 no va a ser 1 Va a ser 0 ¿Vale? Entonces Si yo quisiera recoger esta moneda Y avanzo así No podría porque llego en tiempo 9 Entonces Intentemos recogerla No sé Vámonos por otro camino ¿Qué tendríamos que hacer Para recogerla? Irnos por un camino Que nos regrese Al lado izquierdo ¿No? Eso quiere decir Que la longitud sea par Pero si se dan cuenta Este camino mide 25 Que también es impar ¿Qué también me cambiaría Esto a 0? ¿No? Entonces Si ustedes agarran cualquier camino Como que Empezarán a notar Que La longitud del camino El tiempo en el que van a llegar Siempre va a ser un número Impar Para este caso ¿No? Y eso es un problema Porque no habría forma alguna De De recoger esta moneda ¿Estamos de acuerdo? Entonces Esa es la siguiente observación La paridad de las monedas ¿No? Entonces Pensemos que queremos llegar A esta casilla ¿No? Dense cuenta Que Si nosotros empezamos En una casilla negra En tiempo 0 Todas las casillas Blancas Las vamos a tocar En tiempo par Y todas las casillas negras Las vamos a tocar Todas las casillas blancas Las vamos a tocar En tiempo impar Y las casillas negras En tiempo impar Y es muy claro Cuando lo coloreamos Como un tablero de ajedrez ¿No? De una casilla negra Estando en un tiempo par Solo me puedo ir A una casilla blanca Estando en un tiempo impar ¿No? Entonces Todas las casillas blancas Si se mueven Llegan en una cantidad Par ¿No? Para llegar a una blanca Tengo que hacer el camino Blanco Negro Blanco Negro Blanco ¿No? ¿Estamos de acuerdo? No hay alguna otra manera De que yo llegue a una blanca Sin hacer Sin hacer un caminito Que sea Negro Blanco 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 Y si se dan cuenta La longitud de ese camino Siempre va a ser De tamaño impar Si yo quisiera llegar De una negra A una blanca Y si yo quisiera llegar De una negra A una negra Siempre va a ser De tamaño par ¿Vale? Entonces esa observación 2 Esa observación 2 es muy importante ¿Por qué? Porque a todas las casillas negras Voy a llegar en tiempo par Y a todas las casillas blancas Voy a llegar en tiempo impar Esa segunda observación Nos dice Que No hay Solo hay Una forma De llegar a cada casilla En cuestión de paridad ¿Y eso qué quiere decir? Eso a grandes rasgos Quiere decir Que no nos importa ¿Cómo lleguemos a esa casilla? ¿Estamos de acuerdo? Regresemos al problema original ¿No? Era este ¿Vale? Imaginemos que Quisiéramos agarrar Esta moneda ¿Cómo saber si la podemos agarrar? Ya dijimos Solo nos importa Ver la paridad Y la paridad es única Dependiendo De Independientemente Del camino que tomemos ¿Vale? Entonces Solo hay Una configuración posible De esa casilla Cuando yo llegue ¿Vale? Y eso Nos lleva A justamente La solución ¿Por qué? La solución Es muy fácil Como que Como Dado que Estamos Predestinados A llegar En La misma paridad Para cada casilla Pues No nos importa Realmente Qué camino Tomemos Para cada casilla Pero Es evidente Que nos conviene Visitar Todas las casillas ¿Por qué? Porque Nos da Más chances De tomar Las monedas Que pudiéramos Tomar ¿Vale? Entonces la solución Es simple Agarramos Hacemos un recorrido Sobre todo el mapa Y vemos Primero Sobre las casillas Negras ¿Cuáles tienen Un zumbador? Que son estas Y las contamos Si se dan cuenta Esta sería negra Pero no hay zumbador ¿No? Eso quiere decir Eso quiere decir Que cuando yo llegue Ahí No habrá moneda ¿Vale? Igual acá ¿Sale? Y De las casillas Blancas Contamos Las posiciones Donde no haya Zumbador Inicialmente ¿Por qué? Porque cuando yo llegue Aquí No importa el camino Que tome Va a haber un zumbador ¿Estamos de acuerdo? Y Y Y ya Esa es La idea A grandes rasgos